...de su ombligo, le saco el número ganador, porque todo se trabaja dentro del cuerpo, los chácaros del cuerpo. Dentro de su cuerpo hay tres porciones de vida, la espiritual, la mental y la física. Todas ellas directamente se pueden lograr activar para que usted triunfe. ¿Quiere saber cómo usted puede sacar esos males de su cuerpo? En su mente hay una bodega. En su mente usted puede guardar paquetes de desgracia, de ruina, de fracaso, de desaciertos, o puede guardar éxito, triunfo, puede guardar salud. Cuando a usted lo ataque una enfermedad en su cuerpo, usted recurre a su mente y su mente crea la defensa y saca la enfermedad de su cuerpo. Porque esto se ha enseñado durante muchos años. Esto lo han enseñado los taitas, los abuelos, los mamos. Y hoy en día nos toca a nosotros la nueva generación. El espiritista de la nueva era, el avatar de las ciencias ocultas. El hombre que no falla en una, el espiritista Sebastián Santeiros. Te curo, te sano y no te cobro. Te ayuda. Recuerda, 313-838-5822, 311-838-5822. Es el mismo número, pero con 313 o 311. 311-838-5822 para servirte, para darte solución. Escríbeme un mensaje de texto como el que me has enviado, pidiéndome oración por ti o por tu familia, o trae la carta a mi consultorio y yo te daré solución a ese problema. También he recibido mensajes de ofensas por parte de algunas otras personas que se dicen ser espirituales. No me importa porque tengo mi ayuda espiritual y eso me hace más grande. Recuerden que siempre digo que únicamente al árbol que da frutos al que le tiran piedra. Un árbol vacío ni lo miran. Por eso sus ofensas y amenazas no me asustan. Aquí estoy y aquí me quedo, aunque esta frase no es mía. Estoy para servirles, para ayudarles, para darles solución. Lo que ha de ser, sea. Lo que ha de ser menester, sea. Y entre más rápido, mejor. Recuerden que después del espíritu de la Santa Muerte no existe absolutamente nada. Por eso no vivo asustado, ni vivo con miedo, ni vivo con temores. Porque vengo predestinado para lo que vengo predestinado y si mis días están contados, ya nací muerto. Recuerden, Sebastián Santeiros, el curandero, el brujo, el espiritista, el astrólogo, el astral, 313-838-5822 y 320-257-0666. Los quiero mucho, los llevo dentro de mí, los amo en cantidades alarmantes.